¡Vamos! ¡Ya ahora de izquierda! ¡Ahora! ¡Cambiamos! ¡Tres bolas, dos manos! ¡Tres bolas, dos manos! ¡Tres bolas, dos manos! ¡Es amor escando! ¡Vamos! ¿No lo oyes? ¿Para qué estás debiendo? El suelo me va a enseñar. No sé si… ¿No vas a entrar? Esto es lo que hace ahí. ¿Lo hay que hacer ahí? Y todo mi niño. ¿Qué me llamaron? No, 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 no. Tener pinta por la cámara, que no es por nada, si es para que veamos a todos. Que no lo vayáis a tapar. No, si es para que no lo vayáis a tapar. No, ahí no sale. No, ahí se ve, se ve. Está saliendo muy bien, no te preocupes. Salito y guarde guapos que sois. Malamente puede ser. Es que hay mucho plano de adelante. ¿Sabes lo que pasa? Que como va a hacer un poco, como están los de los extremos. A ver, no, no. Ahí va, no, no, no. No sé si... Vamos a tener que ir en tierra. Cruzado. Ya, cambia. Ya llegan los difíciles. Ahora, 2,1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¿sabes qué dice el examen? y ahora el ritmo de cuatro minutos y luego ya con las tres ahora con las tres sí, ahora con las tres con las tres con las dos con un poquito de ritmo con las manos ¡Eso! ¡Eso! ¡Ale! 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 Arriba lo mismo ¡Ya! ¡Ale! 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 ¡Eso! Es que marea mucho, ¿eh? Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Un posto libre. 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 Un posto libre.